Hola a todos, bienvenidos a este nuevo video, Carlos por acá nuevamente, hoy te quiero traer una herramienta que de verdad te digo que te va a encantar Es una herramienta que al igual que la herramienta anterior que publiqué en mi canal para encontrar tokens que se disparan La cual te voy a dejar por aquí arriba en alguna parte para que veas ese video si todavía no has visto esa herramienta Es muy buena, de verdad que es muy buena, a mi me ha hecho ganar bastante con los tokens que salen allí Y esta es una vez como otra herramienta que también puedes utilizar paralelamente que te puede ayudar a encontrar gemas Te puede ayudar a encontrar monedas antes de que se listen Nadie explica esto en YouTube pero supongo que no lo explican por el tema de que, bueno, no sé, no quieren que se les vaya el negocio o algo así Pero esta herramienta es muy buena porque esta herramienta a mi me dijo cuando se iba a listar ApeCoin En serio Y puedes darte cuenta porque tiene unos filtros muy buenos Claro, esta herramienta es de pago pero los precios de las suscripciones son realmente muy económicos Antes de mostrarte el tema de las suscripciones porque siento que es lo más sabio mostrar primero para saber si esto es para ti o no Sin embargo, esta herramienta la puedes acceder de forma gratuita con el link que está en la descripción de este video Puedes acceder de forma gratuita y puedes ver algunas informaciones que están de manera gratuita Sin embargo, si no tienes la suscripción vas a tener un delay en cuanto a la recepción de estas noticias De un día, dos días, etc. Y no vale mucho la pena tener una noticia que tiene ya varios días en circulación Entonces, bueno, dentro de las características que tiene esta plataforma llamada AltFins La cual, como te dije, vas a encontrar el link en la descripción de este video Pero antes, por favor, recuerda suscribirte a este canal de YouTube Fíjense acá esta gráfica Esta gráfica muestra exactamente que la gran mayoría de las personas que ven mis videos no están suscritas Y realmente, si te gusta mi contenido, te gusta lo que estás viendo, suscríbete Realmente apoyas muchísimo mi contenido si te suscribes y le das un me gusta Así que, por favor, te invito a que le des al botón rojo de suscribirse ahora mismo y actives la campanita de notificaciones Tiene todo esto, por ejemplo, yo cuando ingreso a la página de forma gratuita Fíjate, con el link que está en la descripción nada más, vas a llegar a esta página Y puedes ver que ya nos muestra información muy importante Con retraso, pero nos muestra información importante Aquí nos pone, por ejemplo, Bullish Pattern Breakouts O sea, ¿qué monedas están rompiendo la alza en este momento? Nos ponen BLZ, DAC, Balancer, Nexo, etc. Un montón de monedas, ¿verdad? Aquí nos pone su último precio Aquí nos pone el cambio, el porcentaje positivo, o sea, cuánto ha subido Y aquí nos pone qué tipo de patrón ha roto esta moneda Por ejemplo, esta moneda BLZ acaba de partir un triángulo Un patrón de triángulo que se formó en el gráfico Este de DaVinci Coin acaba de partir una serie consecutiva de velas Este del Balancer acaba de romper el doble piso El Bitcoin Coin acaba de romper la resistencia y acaba de subir En fin, todo este tipo de información la puedes tener gratis La cual la puedes acceder, por supuesto, solo clicando al link Pero es muchísimo mejor que te utilices, que te registres, mejor dicho, en la página Para que tengas acceso a un montonal de opciones Fíjate, aquí tenemos las monedas que están bajando Algunas que tienen que han roto un patrón bajista Aquí tenemos las monedas que también tienen una señal fuerte de tendencia alcista Aquí tenemos las monedas que tienen tendencia a la baja probablemente Fíjate, aquí nos ponen un montón de opciones en short term, mid term y long term O sea, a corto plazo, a mediano plazo y a largo plazo Eso es lo que significan estos tres indicadores de acá Fíjate, aquí nos ponen cuáles son las monedas que están en sobreventa Aquí nos ponen USDJ, Solaris, BHP Aquí nos ponen las que están en sobrecompra O sea, monedas que puede que bajen en algún momento Como Solana, Trono, Waves En fin, a partir de aquí tú puedes sacar muy buena información Bien sea para invertir o bien sea para hacer tus trades que vayas a hacer Fíjate, aquí tenemos otra opción que nos pone el overview Que nos muestra un montón de análisis sobre una moneda en específico Aquí nos ponen algunos datos sobre el mercado Cómo está el mercado NFT, cómo está el mercado Bull, el Musk, el Bitcoin, qué sé yo Aquí nos ponen algunas noticias que acaban de salir recientemente Aquí nos ponen las monedas que tienen buena ganancia Las monedas que están abajo, que están perdiendo dinero Y puedes incluso recibir alertas Pero vamos a ir directo al tema que nos importa ¿Cuánto cuesta esto? Bueno, como un usuario que visita la página de forma gratuita Tienes acceso muy limitado a la página Puedes acceder a ella sin tener que comprar Pero si te registras, que es diferente Vas a tener menos limitaciones Por ejemplo, que si eres un usuario que no se registra Tienes todas estas limitaciones En cambio, tienes estos beneficios Como por ejemplo, tradear en múltiples exchanges Puedes monitorear tu portafolio Puedes ver el historial de tus transacciones Lo típico Esto no es tampoco nada del otro mundo Ahora, el plan básico Que fíjate, que tiene un costo anual de 180 dólares Yo siento que 180 dólares es un precio muy económico para todos ustedes ¿En qué se gastan ustedes si 100 dólares? Probablemente te lo gastas en un teléfono o algo que no necesitas Pero aquí pagas una vez al año Y tienes un montonal de información que vale oro Entonces, bueno Voy a iniciar sesión en mi cuenta para que vean cómo funciona Como puedes ver, aquí yo tengo la opción de ver más información A diferencia de las personas que no tienen la misma información que yo Porque están gratis Y yo tengo la opción acá de ver, por ejemplo, aquí esto que dice patrones En los patrones del trading, aquí se me actualiza en tiempo real Cuál es la moneda en la que yo podría invertir Y qué tipo incluso de señal O qué tipo de acción yo podría tener ¿Ok? Por ejemplo, esto fue hace 19 horas Que tocó el soporte Entonces aquí me dice Mira, la acción probable que puedas utilizar acá Es una opción de venta para poder ganarte aproximadamente Un 17% en profits ¿Ok? Y aquí nos ponen un análisis Y nos ponen, mira, que se está acercando al nivel de soporte A este precio Se identificó el primero de abril a tal hora Este patrón está en un proceso que se está formando Etcétera Toda esta información te lo ejecutan de manera automática Y aquí te ponen el tiempo de expiración de esta explicación Aquí te ponen, por ejemplo, hoy primero de abril Aquí te ponen cuál es el tipo de símbolo El símbolo de la moneda O sea, cuál es la criptomoneda Aquí nos ponen cuál es el término O qué tipo de sentimiento de mercado tiene esa moneda En un corto plazo Aquí nos ponen, por ejemplo, que el Binance Coin O sea, el BNB A corto plazo tiene una tendencia alcista Bullish significa que va a subir Y bearish o oso significa que va a bajar Si nos ponen neutral significa que está en periodo de acumulación O sea, que está en subida y bajada Subida y bajada constantemente Y no hay una señal clara de qué es lo que va a ser el precio Entonces, aquí nos pone Binance Coin tiene un sentimiento bullish ¿Por qué? Porque formó un patrón de pullback en una tendencia alcista Y este patrón está emergiendo Es decir, que está recién saliendo Nosotros podríamos, por ejemplo, seleccionar esta opción de acá Y aquí nos puede mostrar toda la información Que ustedes quieran utilizar Por ejemplo, aquí nos ponen los indicadores El RSI está en sobrecompra El RSI corto plazo está en sobrecompra El RSI en 14 y 25 Que es como más a mediano plazo Está en neutral El estocástico está en overcompra En sobrecompra, 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 etc. Y aquí nos dice Aquí nos dice un análisis exactamente De qué es lo que está pasando en el mercado Aquí nos pone el RSI en qué momento se detectó Cuando rompió el patrón que formó Aquí tuvo Fíjense, aquí rompió el patrón El patrón a la baja lo partió por acá Y por aquí arriba vemos que el SMA 200 está por encima del gráfico O sea que hay una tendencia a la baja probablemente Si todo esto está en sobrecompra Ya saben que un análisis fundamental Un análisis técnico muy básico Es que si algún activo está en sobrecompra Significa que va a bajar de precio Y tienes que vender, en fin Aquí nos pone que su zona de soporte es de los 400 Si pasa de los 400 Tendría que llegar a los 330 Y luego de eso Su próxima zona de resistencia está en 450 y 500 Entonces como puedes ver Esta página tiene muchísimos Pero muchísimos datos Esta página te da muchísima data Que te puede servir para hacer dinero muy fácil Recuerda que aquí tenemos En la parte de News and Events Es la sección más importante de esta herramienta Que nos dice exactamente Cuando se lista una moneda Aquí en la sección de eventos Nosotros podemos saber Cuando se lista una moneda Aquí nosotros nos podemos adelantar al mercado Y comprar esa moneda muchísimo antes Aquí por ejemplo nos avisan De cuando una moneda se va a listar en KuCoin En MX Chain Cuando se va a hacer un AMA una moneda Sobre que tipo de moneda se está hablando Y también podemos saber Qué tipo de actividad se está hablando acá Y nosotros quizás a partir de ahí Adelantarnos a la acción de ese mercado Comprar antes de que la gente se vuelva loca Y diga wow que proyecto tan genial Ya nosotros estamos dentro Con una posición Con mucho tiempo de anticipación Y le sacamos ganancias Entonces bueno chicos Esta herramienta se la estoy compartiendo a ustedes Para que la puedan utilizar Como pueden ver tiene una sección gratuita Pero también tiene una sección de pago Que es la sección que yo más les recomiendo A ustedes utilizar Porque te bloqueas muchísimas funciones Que no tienes de forma gratuita Así que ya sabes El link lo tienes en la descripción de este video Si esta página y esta herramienta te gustó Que estoy seguro que sí te habrá gustado Por favor recuerda darle un me gusta a este video Estaré muy agradecido que le des un me gusta Y te suscribas a este canal Porque aquí es donde sacamos Este tipo de herramientas súper interesantes Nos vemos a la próxima Hasta luego